Seguro que quiere la mejor protección para sus pacientes y las condiciones de trabajo más seguras para sus empleados. Sabe que eliminar el látex del quirófano es lo correcto y que la tecnología no ha dejado de avanzar. También sabe que pasarse a guantes y látex ya no plantea problemas de comodidad o variedad. ¿Es el presupuesto lo que le impide dar el paso? Es cierto, los guantes y látex tienen un precio de venta más caro. Pero como ocurre con los icebergs, no vemos todo lo que hay debajo. Para descubrir el coste total de propiedad de los guantes quirúrgicos, tiene que ir al fondo y desvelar los costes ocultos. ¿Qué costes conlleva el uso de guantes de látex y sin látex? ¿Cuál es el coste de evitar reacciones alérgicas? ¿Y cuáles son las implicaciones económicas cuando ocurren? Sí, los guantes y látex pueden resultar más caros al principio, pero son una inversión segura. Contacte con Ansel y le mostraremos lo que oculta el expert de sus guantes de látex. Gracias. Gracias. Sí. Gracias por ver el video.